Yo mismo estoy sorprendido con lo que ha pasado conmigo Todo el mundo está claro que yo soy una persona pasado de creyente en Dios, tú sabes Yo mismo me sorprendo como yo he cogido tanta fuerza Ellos se pusieron pa' loco y lo quieren bregar Los medios de la fiscalía lo quieren frisar Le quieren dañar la visa con esa maldad Porque temen que la vuelta de usarse de amar Ellos se pusieron pa' loco y lo quieren bregar Los medios de la fiscalía lo quieren frisar Le quieren dañar la visa con esa maldad Porque temen que la vuelta de usarse de amar Desde que apresan a Roche y la calle siente un vacío Y hay pilas de guaguaguas que con los monos tan dolíos Solo gritan free la cabra que suelten el loco mío Porque aquí estamos conscientes que le quieren hacer un lío Cometían una injusticia porque Roche es inocente Y le quieren vendir a la prensa como que él un delincuente Como saben que este caso de prueba está muy carente Pa' que se putre en la cárcel negocian con la demente Y que hay par de manos curas que le quieren hacer un daño Para confundir al pueblo con sus mentiras y engaños A tapar el caso de David y del barbero de Santiago Y todos los abusos de policiales que ocurrían en este año Tres meses dijo el fiscal pero coño que abusador A pesar que se comprobó que no estuvo con la menor Lo mandan para Najayo por medida de coerción Pa' ver si encontrar la prueba con que déjalo en prisión Por la decisión de un juez hay pilas fanes dando gritos Una esposa desesperada y sin padres dos muchachitos Cuando callimos nos cobran de las redes ya tanquito Y desde que apresan a Roche no ha vuelto a chocar longuito Lo demás no lo menciono porque me dieron la luz Que fue lo que te hicieron la vuelta porque estos son caretú Nada más salían reales de leguay kirikurruy Los demás estaban por fama solo en busca de su view Cuídate de DJ Topo que se solo va a la audiencia Pa' sacar informaciones que le importan tu sentencia Deféndete ser mediante para hacer su diligencia Pa' salir en el de peluña y de este caso hablar vacuencia De foca y de capricornio loco tiene que esta moca Que ellos te armaron el bobo por no controla esa boca Pudieron atrás de números y derramaron la copa Y le sacan más cuarto a eso que tú giras para Europa Pero na' valor tranquilo que ahorita tú sales de eso Que aproveches lo contrario y que se busquen par de pesos Que cuando salga a la calle y comience a contar millones Los bolsillos de los gogos siempre se mantendrán secos Fiel al alcalde la máxima el que la quita y la pone La cabra de Lopa Opa el que factura los millones Tú verás que cuando salga te llueve la bendición Y te veré viajando el mundo cogiendo pilas de aviones O'Neal DC Papá Tendencia Dandy el Capitán produciendo Free Rochi Tengo agua guapa el mundo entero Michael de Jordan El Patriarca Richie Point Este seré a la Cone El Menor 15 Yo doy gracias a Dios a mi público que me ha apoyado en estos momentos Que en verdad es una baja, es un momento difícil Y ellos han estado conmigo y ahí ahí, ¿me entiendes?